Este lunes el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presenta ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley para adecuar el Código Electoral del Estado de Veracruz a la Reforma Electoral Federal aprobada y promulgada el pasado 23 de mayo. Se trata de modificaciones a la legislación electoral que establecen claramente un vínculo entre la regulación local y las leyes generales federales de la materia. Entre otros conceptos, la iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado establece se adoptan las normas que en materia de partidos políticos, tanto nacionales como locales, rigen en todo el país. Se garantiza la paridad de género en la postulación de candidatos a puestos de elección popular. Manteniendo criterios de racionalidad y austeridad, se propone la disminución del tiempo de las campañas electorales, estableciéndose en 60 días para gobernador y 30 días para diputados y alcaldes. En su tradicional conferencia de prensa de los lunes, el mandatario veracruzano dijo que en Veracruz la homologación a la norma será plena. Señaló que la iniciativa de ley contempla ajustes en las normas operativas del Instituto Electoral Veracruzano, replantea el funcionamiento del Tribunal Electoral Veracruzano, garantizando su funcionamiento autónomo al separarlo de la estructura del Poder Judicial del Estado y se elimina el monopolio de los partidos políticos en el registro de candidatos al incluir las candidaturas independientes. Esta iniciativa parte de la premisa de que las leyes generales, ya vigentes en todo el país y por lo tanto también en Veracruz, constituyen las directrices a seguir para los procesos electorales locales y la actividad de los órganos electorales locales, partidos políticos, asociaciones políticas y ciudadanía. El gobernador Duarte de Ochoa confía que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso Estatal, con lo cual Veracruz estará en concordancia con la normatividad federal en materia electoral.